Juego entre Tarris y Chester para Pollo y Chistoso y hasta la derecha y otro que no le gusta la cebolla ¡Gracias! 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 ¿Otra? ¿Cuándo se va a hacer el business? ¡Julel, chistoso! ¿La asada o qué? ¡En la cabeza, no! ¡En la oreja, güey! ¡Viene en la puta! ¡Gracias! ¡Bien relajado que estoy, miras! ¡Tonchis! ¡Lonchis! Si así eres para cobrar, ¿cómo serás para pagar? ¡Estoy dando, dando pinches muertas! ¡Y por más que me agacho para ver dónde estás! ¡Lonchis, dónde estás, Jokas?! ¡Lonchis, dónde estás, Jokas?! ¡Lonchis! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 7 a 6 7 o 17 7 al 6 Ahí viene el panchulón No sé qué clase hace así Este es el de la cita Yo les dije No, allá no fuiste Pero es que igual estás aquí No, allá no fuiste y 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 un saludo del buen pepe que quincuatlinchan y 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 al 16 y 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 19 el 22 y 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 25 al 20 20 al 26 y 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 23 26 y 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 24 al 27 Rodolfo Garnica en Huntington Beach Marina Park y 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 25 al 27 y y y todos los domingos aquí estamos después de la una de la tarde y 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 rodolfo garnica la puedes buscar también como marina park y huntington beach 26 al 28 y 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